¡Uh! ¡Uh! ¡Rrrrr! ¡Los ponte la cucha maché! ¡Y ahí te voy, tu polla! Vamos a enviar un saludo con el pulpo de las Carolinas. Este bonito zapateado desde la tierra caliente. Siga bailando esa chaviza a levantar polvo. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a enviar un saludo hasta la región calentana. La Surellita de Juchitlán Radio. A Juchitlán del progreso. Página. ¡Síguenos! ¡Uh! ¡Uh! Con eso bonito zapateado que dice. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡ centered decrease! Viva Dios que es lo primero, dijo la especialidad Viva Dios que es lo primero, dijo la especialidad Muere el príncipe extranjero, que viva la libertad Muere el príncipe extranjero, que viva la libertad Para todas las guachas bonitas Bonito San Juan Huétamo, cuando la luna salió Bonito San Juan Huétamo, cuando la luna salió Se oyeron los cañonazos, cuando Artega sea listo Se oyeron los cañonazos, que hasta la tierra tembló Oh, 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 oh ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! Remale palpaderón, ándale chiquita rema Remale palpaderón, soy soldado guerrerense Que le sirve a la nación Por eso vivo cantando, vivo en la federación Y espante a la concha, guache ¡Hola! ¡Sapatele, guache! ¡Vimos que te ganes la guacha! ¡Así mero! ¡Vamos! 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 Un saludo hasta allá, hasta Acapulco Hasta el charco del guache El maestro Santana dijo en el puerto Cuando ya se va a marcar Santana dijo en el puerto Cuando ya se va a marcar Han dicho lo que no es cierto Ahora acaban de hablar Ahí les dejo el gallo muerto Acábelo de pelar Pocos, compa Eso, zapateado Parejito Eso Cimero Eso, mi pulpo De las Carolinas ¡Gracias! 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 Gracias.